Muy buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es martes, estamos a 26, 26 de noviembre del año 2019. Gracias por acompañarnos a todos. A pesar de los boicots, a pesar de todo, señores, vamos a combatir, vamos a seguir en esto con ánimo. Nosotros tenemos la obligación de construir una patria más decente aquí, aunque quizás los más viejitos no lo veamos, pero que nuestra descendencia sí lo vea. Tenemos el compromiso moral de cada día empeñarnos en que la tierra nuestra, que es la única que tenemos, sea una tierra donde los niños, los jóvenes y las niñas, las jóvenes puedan andar libremente por ahí, que no tengamos que secuestrarlas y que la gente que tiene hijos y nietos que viven fuera de este país no se sientan acobardados de que vengan aquí a pasar vacaciones. Una patria que merecemos dominicanos y dominicanas, que no nos han dejado tener, que debe ser diferente. Pero esas patrias no se construyen solas, se construyen con el trabajo de nosotros, con el mío y con el de ustedes. Así que gracias por estar ahí, por lo menos apoyando, apoyando que hayan voces disidentes que cuenten la historia de otra manera, diferente de las bocinas. Saludos, como siempre, para todos los seguidores que ya a esta hora están conectados y para toda la gente que se conecta todas las tardes a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Y también muchas gracias para nuestro público fiel de Estados Unidos, todo Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe, nuestra gente de Puerto Rico. Gracias por estar ahí a través de Televisión Dominicana. Tengo un programa que, como siempre, hago con mucho amor y creo que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Así es que de inmediato vamos con el contenido de hoy. Esta noticia que voy a pasar solamente la paso por dos motivos. Atención, por favor. Una es porque de alguna forma nosotros tenemos la responsabilidad, la gente que tiene posibilidad de llegar a mucha gente, tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje responsable, un mensaje altruista, un mensaje concientizador, un mensaje que ayude a esta sociedad a ser más decente, más limpia, más garantista para nuestros niños y niñas. Y también, en segundo lugar, para aquellas personas que en un momento determinado, están, se sienten que no están al alcance de la ley. Para que la gente sepa que la conciencia es suya, primero, no lo libera nunca cuando usted hace las cosas que no debe hacer. Segundo, que aunque usted en un momento piense que es inalcanzable para la ley, pero eso no es siempre. Eso no es siempre. Usted cae en manos de la ley en determinado momento. Y qué grande es para esa gente. Dicen que mientras de más alto usted se cae, mayor es el golpe. ¿Qué es lo que esto significa? Que una gente que, por ejemplo, es pobre, si pierde cien pesos, que era lo único que tenía, bueno, le duele perderlos. Para el que tiene muchos millones, que estaba allá, que creía que era todo en la vida, que nada lo alcanzaba, cuando cae, no se para. Y eso es lo que pasa con la gente poderosa, los que se consideran dueños del poder, que andan abiertos como los pavos y cuando caen se dan tan duro, tan duro. Y es bueno que la gente sepa eso. Les estoy hablando de un sacerdote que acaba de ser condenado a 10 años de prisión por haber agredido sexualmente a un menor en la vega. Es el sacerdote bienvenido Florenzán Ulloa, que fue condenado a 10 años porque había agredido a un adolescente que estudiaba a ese adolescente en un colegio de la misma iglesia. Ese cura deberá pagar 15 millones de pesos al adolescente también en agravio, por los agravios que le ha ocasionado. Todavía aquí no ha ocurrido lo que tiene que ocurrir y lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, donde conjuntamente con el cura se condena a la iglesia. Eso obligaría a la iglesia como institución a ser mucho más cuidadosa y vigilante sobre el comportamiento de las personas. Yo respeto profundamente a la iglesia católica y la respeto no por el papa, que me parece que es un tipo más, una gente preocupado realmente, pero no por él ni por los altos dignatarios de la iglesia, sino por la gran cantidad de sacerdotes que aman a los pueblos y que andan por ahí dando el pellejo por la gente. Es decir, yo tengo un gran respeto, profundo respeto por la iglesia católica. Pero bueno, hay mucha gente que se ha amparado bajo esa omnipotencia de la iglesia para hacer cualquier cosa. Y entre ellos, entre esas cosas, agraviar niños y niñas, violar, ¿verdad? O sea, hacer muchísimas diadurías. Entonces esa gente tiene que recibir un mensaje contundente como el que recibió este cura de la vega en el día de ayer. Una condena a 10 años, 10 años de cárcel. Para una persona que se ha pasado su vida predicando lo correcto. Una persona que la gente, los niños, las mujeres y los ancianos y los hombres de su comunidad, lo ven como alguien que es cercano, que es alguien protector de sus derechos, defensor. Es grande cuando ocurre algo similar, que defraudan, que violan niños y niñas. Entonces, solo por eso, por aprovechar para mandar ese mensaje, quería presentarles a ustedes esta noticia de hoy. Y quiero que ustedes vean cómo después de ese señor que ustedes vieron ahí, vestido de blanco, con su sotana, con sus artefactos para dar comunión, para interceder por los demás. Miren ahora cómo lo llevan, para que ustedes vean, el que está arriba debe cuidarse, debe cuidarse de que no le ocurra eso que a este señor le ha ocurrido. Permiso, permiso, permiso. ¿Permiso, permiso? ¿Qué tiene que decir esa sentencia que le cantaron? Permiso, doña, permiso. ¿Permiso, doña, permiso? ¿Qué tiene que decir? ¿Permiso? ¿Qué tiene que decir esos 10 años que le cantaron de prisión? Esa indemnización de millonarios. ¿Qué le parece a usted, padre? Esos 10 años que le cantaron por violación, padre. Padre, ¿qué le parece a usted? Esos 10 años de violación. ¿Qué tiene que decir en su defensa? No es una vergüenza para la iglesia eso. Dígame, padre. ¿Cómo le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Usted sabe la diferencia entre predicar la palabra del bien, hablar de la protección de los niños, de las niñas, de las almas, a verse así después. Hay que pensar un poco más las cosas. La gente tiene que pensar. Y esto es un mensaje que no solamente es para la iglesia y para los religiosos. Eso es un mensaje que debe llegarle a esta gente que está en el poder, que se siente por encima del bien y del mal, que atropella, que pisotea, que se cree Dios. Eso pasa, señores. Eso pasa. Vamos a ver si ese tipo de mensaje nos ayuda a comportarnos de otra manera. Pero no se muevan, que ustedes verán al regreso cómo es la cosa de la vida. Sigan ahí. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina